Cuántas veces siendo un niño te recé, con mis besos te decía que te amaba. Poco a poco, con el tiempo, me alejándome de ti, por caminos que se alejan de perdí. Por caminos que se alejan de perdí, hoy llego a tu Padre a recordar, cuantas cosas dije ante tu altar. Y al rezar te puedo comprender, que una mañana se cansa de esperar. Poco a poco, con el tiempo, me alejándome de ti, por caminos que se alejan de perdí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!